En la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora que te va Enrolamos un filibre en depo Yo te doy pero te doy sin freno Te sientes en la intimidad Lo malo es la hora que te va Enrolamos un filibre en depo Eso tú lo grabaste, ¿verdad? No vale que vaya a arreglarlo Mis amigos de la intimidad Estamos aquí nada más y nada menos que con Brrrray Brrrray Pero yo vine Ready con el flowcito Pero siento que me hace falta algo No sé, la capita, un yaquecito Sí, sí, vamos a estar en sintonía con Dame acá, vamos a ver, dame acá Vamos a empezar por aquí Estamos entonando Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos a ponernos un yaquecito aquí Para estar Si no, no hay flow Si no, no hay flow Para ver con el hombre ¿Estamos o no estamos? A ver ¿Me veo o no me veo? Ya Este es el verdadero flow Mandado a buscarla donde ¿De dónde es este flow? De Singapur De Singapur Ay, pool Sí Ok Bray Tú sabes, tú sabes dónde estamos, ¿verdad? En dónde estamos El intimidad ¿Qué pasa? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es cuando Lo malo es la hora en que te va El relato Mi gente, la cosa es hacerlo bien Para que vuelva Hay que hacerlo todo bien ¿Todo bien? Todo ¿Tú te consideras bueno en el sexo, Bray? Yo me considero un sex symbol ¿Qué? Un sex symbol Sí, sí Pero antes de eso ¿Por qué Bray? Hablame del nombre Por eso me da curiosidad Bray Pues de Brian, pero Porque hay muchos por ahí Hay Bray Tiago Hay Brian Meyer Yo fui el primero ¿Cómo eso? Sí, yo fui el primero ¿Por qué el primero? ¿Tú tienes cómo probar eso? Sí, yo tengo Las fechas ¿Ah, sí? Pero las fechas de qué? Yo salí para el 2014 Lo que pasa es que la gente Pues se pega primero Pues se pegó primero Ok Él es pan y todo eso ¿Sí? Son panas Sí Muy bien También son mis panas Así que Saludos allá A Bray Tiago Y a Brian Meyer Por eso te pregunto Porque Bray, Bray Tú sabes Cómo hay gente en el género Con nombres similares Pues para que la gente sepa Yo es Brian Exacto Está Kobe Bryant Pero esto y yo Está Kobe Bryant Ya Kobe Bryant Sí Ok, vamos a ponernos Un poquito más serio Yo me voy a quitar las gafas Más serio Más íntimo Acuérdense que el artista es él Y yo pues hago el trabajo Por ahí artista es más que yo Enviar como esa Sí, artista es más que yo No, acuérdate que yo Pues voy a hacer el trabajo La gente pues envía las preguntas Y yo pues Vine aquí a preguntar Cómo a ti te gusta el sexo Suave, salvaje, romántico, exótico, erótico El sexo tiene sus momentos Tú no puedes estar dándole al duro Todo el tiempo Y duro y rápido y rápido ¿Cómo es eso? Duro y duro y rápido y rápido Hay gente que siempre está dando y dando y dando Y no, 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 no Como los conejitos Que los conejitos son muy rápidos No se puede, no se puede Eso Tú tienes que llevarla al paso ¿Cómo es eso? Eso se ve los gestos Sí, sí Ajá Sí, agarrar el cuello Tú me dijiste que tú te consideras un sex symbol Sí Porque yo soy un gordito Porque yo soy un gordito Que tengo otra, en verdad ¿De verdad cómo es? Pero yo no te veo gordito Estoy gordito, estoy gordito Sí Pero yo no sé si es cierto Porque en mi vida pues no me ha tocado Pero dicen por ahí que el que pruebo un gordito Sabe lo que está probando en su vida Eso es verdad Eso es correcto ¿En serio? Sí El hombre mío El dicho no falla El dicho no falla El dicho no falla Eso es verdad La mujer lo sabe ¿Cuántos años tú tienes, Bray? 24, COVID 24 Oh, qué fanático el hombre Sí, sí ¿Cuántas mujeres tú has tenido en tu vida estos 24 años? Eso no se dice ¿Cómo es que eso no se dice? Eso no se dice Eso no se dice Tú no me estás diciendo no Una vez yo le dije eso a una mujer y la espanté Ah, y por eso tú dices que no se dice No se dice ya No se le dice a la mujer con la que tú estás saliendo Pero en este programa tú bien sabes que lo que aquí se pregunta se tiene que contestar Tú no me tienes que decir ni nombre, ni cuándo fue, ni fecha, ni nada Tú me dices cuántas mujeres Hay varias cifras, hay varias cifras, pero siempre mirando para delante, no sé, no las contamos Estos artistas se defienden como gato boca arriba Primero dice que no se dice y ahora dice Que hay varias cifras Que hay varias cifras Que se quedan atrás Que siempre aparecen Eso no se cuenta Ok, la primera pregunta es una tumba Yo soy una tumba La primera pregunta es que enviaron aquí una de tus fans Que cuántas mujeres tú has tenido No me la quisiste contestar Que consta que yo la hice El hombre no quiso decir Se ha tenido como alguna 20, 25 Pero no lo quiso decir ¿A qué edad fue tu primera vez? A los 15 Es el range De todos los artistas 15, 16, 17 De presentado en un prom Que no era ni mío ¿Eh? O sea que ese día tú Desde este día Yo me pasó con los dedos Y así sucesivamente Y pues Me colé Háblame de eso Tu primera vez un prom Que ni era tuyo A los 15 años Eso fue sin planearse Eso fue Empezaste Hasta Huellar Levilla Y el Mahón Y tú dijiste Espérate Que aquí Pero una noquera Que lo recuerdas muy bien Sí, sí Si no se acuerda Muchachos Hay problema Sí, sí, hermano Pero fue una noquera Por ahí como se dice Fue un enfangue Para ser sincero Pero O sea mujer Si usted fue la primera vez De este hombre Y él acaba de decir Fue un enfangue Yo usted le mando La querella A su casa Por alteración A su paz ¿Ok? Porque eso no se dice Usted dice Me lo disfrute Y yo Es que yo no sé Cual dice Ah, es un enfangue Es que yo no estoy Con funado de tal Yo estoy con braille Usted tiene que decir Su experiencia No lo que dicen los demás Está en regaño Claro Porque si tú lo disfrutaste Y lo gozaste ¿Qué pasó? O sea Vamos a suponer Que fue un enfangue Después de ahí ¿Cuándo lo volviste a hacer? ¿Con ella? Nunca No, con ella no La segunda vez Después Pues esa es la primera vez La segunda vez ¿Cuándo fue? Tú sabes que dice Es que cuando uno lo prueba una vez Eso se jode la cosa Uno se vuelve loco ¿Ahí tú? Loco así como la semana Es a rayo Como otra Diferente Y después Lo seguiste haciendo Con eso O con otra más No, seguimos por ahí Para abajo Como la quinta Pues nos la quedamos Yo no Yo no Yo no me he tenido Dos novedades En mi vida ¿Las demás Han sido Muy cómodas Las demás Han sido Situaciones de la vida Sí Es a rayo Situaciones de la vida Mira Te pregunto A la edad de los 15 ¿Tú ya sabías ¿Cuál era tu posición favorita? No ¿Cuándo tú descubriste ¿Cuál era tu posición favorita? Pues yo puedo decir Que yo me hice un experto Por ahí Como a los 19 Ok Te dije Es pasable Fue después Fue después ¿Y cuál es su posición favorita? Macho que están encima mío Pero Acima es De frente A ver De frente Todo el tiempo Sí Yo acostadito Curándome Acostado Sí Viste Yo me luzco también Pero O sea que el hombre Sabemos Ya es el hombre Ya es el hombre Ya que es el hombre Sabemos Que le gusta Todo fácil No ¿Cómo va a ser? Yo dije Que es mi favorita Yo no dije Que eso es lo que es Todo el tiempo Ok O sea Yo estoy haciendo mi trabajo Acuérdate Mira Del 1 al 10 Que tan bueno En la cama Tú te consideras 10 Ay Dios mío Qué humilde Si no lo digo yo No lo digo yo Yo quiero decir Un 8 No dice un 7 No porque acuérdate Ah pero O sea que Tú la has hecho Esta pregunta Otra y te dicen Un 9 Un 8 Un 7 Bueno hay de todo Porque acuérdate que Un 10 Un 10 Un 11 No todo está perfecto Me gustaba alguien Pero Pero qué pasó Yo estoy muy en la mía Sí ¿Cómo es eso? Muy en la tuya De pichadera O muy en la tuya De trabajar música Enfocado en lo tuyo Estoy palochado Estás palochado Tú piensas Que ahora mismo Enamorarte Es perder el tiempo Sí ¿Por qué? Pues porque Siempre pasa algo Si a ti te escriben Por el 10 Yo le evito Si te escriben Por el 10 En esta mujerota Con los mega atributos Dos cocos bien grandes Como si no me hubiera pasado Tú no le contestabas al 10 Embuste, embuste Sí No voy a decirle embuste O es o no es Sí Se contesta Porque no Si estoy soltero Le contesta a los 10 Claro Y de ahí Descambiamos números Nos vamos a dar lugar Las debo en 5 Y todo Que me tiran allá A mí Ah de verdad Ay mi Mira que orgulloso Me estoy choteando aquí Ya mucho Normal Ya usted sabe Que si el nene te dejó En visto Tienes que robarle Un poquito más Tienes que Zumbar para atrás Porque es que si no Me preguntan acá Cuando estás en el acto sexual Teniendo sexo ¿Cuál es la palabra Que si te la dicen Te pone mal Te descontrola Te pone Exótico y rústico Eso es sencillo papi La típica La típica Te dicen eso Y moriste Morí Pero tú sabes Cuando más me gusta Que ahorita Estamos hablando De la posición Favorita Que se creen Que porque uno Estaba acostado Uno no va a hacer nada Se creen en eso Yo las pongo A gritarme papi Cuando yo estoy acostado Eso es lo que no saben Ah de verdad Le hace el movimiento De El movimiento El conejito De verdad ¿Cuál es ese? Ah ¿Cuál es ese? A recostadito Y como que abraza O así Ay Dios mío Tranquilo Bobby Que estamos hoy En la intimida Siempre En la intimida Mira ¿Qué es lo más loco Que a ti te ha pasado Con una mujer? O sea Una situación Que tú dices Esto no le pasa más Que a mí Acho es que en verdad Vuelvo Vuelvo al tema Desde De la que De la que nos tirábamos Los cinco Pues vuelvo Para allá arriba Ok Acho pues A ella le gustaba Hacerla En un montón De sitio Y yo no me decía Que no En verdad Y una vez Estamos en una piscina Algarete Y había alguien Mirándonos Y en verdad Ya quería seguir Y pues La tipa mirándonos Y nosotros Estábamos en el acto Y que se joda O sea Es que mientras Lo estabas haciendo Te estaban viendo Y tú sabías Que te estaban viendo Nos fuimos a la Después Y tú O sea Te olvidaste Ah si me está mirando Y no Hay que complacer Hay que Hay que darse llevar Yo me voy a llevar Ok Hay que complacer Hablando de complacer Que Adiccioname al menos Cuatro fantasías Cuatro fantasías Dime las que tú Has hecho primero Cuéntame Hablamos de las que tú Ya has cumplido En la playa En una piscina En un techo Normal En la playa En la piscina En un techo En una matecoco ¿No? ¿Qué? En una matecoco Buscan usted Coño Sayayin te digo Papi En serio Has hecho en verdad Yo lo quiero hacer En un probador Fíjate ya Alguien me habló De eso Uno de los artistas En la entrevista Me habló De un probador Pero tú sabes Que en los probadores Se te ven los pies Como que no tienes Problema con eso La cargamos Y si la nena grita ¿Qué? Si la Hacho Alguna posición La vamos a hacer Para taparle la boca Y que se joda Olvídate de eso Algo no puedo inventar Pero sí Y en un avión En verdad En un avión Exacto En un probador Y en un avión A veces son las que te faltan Por hacer Sí A ver si se me quita el miedo Las alturas Así En un avión Madre Ah Porque tú le tienes miedo A las alturas Hacho Yo no puedo mirar Para allá abajo En verdad De verdad Hacho No Estamos en un Dame un noveno piso Para que sepa Y Fíjate también También he hecho En el balcón Ah También Mirando La ñapa La ñapa Sí Mira Ah Y si no le tienes miedo A las alturas No Ahí está Enfocado En otra altura No 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 está En otra ¿Qué es lo primero Que tú le has mirado A la mujer? Hacho La cara En verdad Siempre le miro La cara Y el pelo Como que Una mujer Puede estar bien Rica Pero es que Si no tiene cara Yo digo Si no tiene una cara Linda Te va Te va Que se yo Te va a aborrecer Después Pienso yo Como que No sé En cuestión de lo físico No hablo De otras cosas Ok Eso es lo primero Que entonces Tú te fijas Hacho Largo Largo Así Te gustan las mujeres Operadas O No 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 discrimino No Me encantaría Me encantaría Tener mucho dinero Y mandar a hacer Como 12 Para Colombia Que se joda Me preguntan Me preguntan aquí En una escala De 5 6 7 8 ¿Cuál de esos 4 números Es tu Tus pulgadas? ¿Cómo es? De 6 ¿Cómo es del range? 6 7 8 Ay Dios mío Fíjate Yo no me lo he medido En verdad No Caracho No En verdad Nunca me lo he medido Fíjate En verdad Voy a tener que medirme Para decirte exactamente Pero 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 Un más o menos Un más o menos Un más o menos Bueno Me acabo en la mano Estamos bien No sé cuánto hay aquí Y sobra Sobra un poquito Estamos bien O sea Llegaste O sea Tú sabes Que tú resuelves Con eso Sí 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 Y eso Y si Y si Rebajo Sale El potencial De verdad Ahí sí Me lo voy a tener Que me de ir Para frontear Si ¿Qué? Si ¿Qué? Si Rebaja Ah Ya tienes que ver Con eso Eso tiene que ver Número Eso tiene que ver Número Ay Dios mío No Nunca he terminado Aprender Viste Ya aprendí Si rebaja Crece más Claro El chicho Me va de él Y yo y una Mía Y Haciendo el paso A mí sí Ah ok O sea Tú Suicheas Entonces Sí En la primera Y en paz No Nos cambiamos Como unos hermanos De leche Que son Ay Dios mío Eh ¿Cómo te gusta Que te hablen En la cama? Sucio Pumñata A mí me gusta Que me hablen Sucio Que me muerdan Y todo Ah rayos Que te jalen La cosa esta Sí Sí Para eso Lo tengo Para que me Me jodan Y me jodan Y todo Está fuerte Señores Vamos a ponerlo Más serio Aquí me dice Vamos a ponerlo Más serio A la hora De tener sexo Te vas por Lo tradicional O te gusta Hacer cosas nuevas O sea Eres medio Aburridito Medio monótono O haces cosas No Yo siempre Empiezo Diferente ¿Cómo es eso? Yo siempre Las pongo En una posición Diferente Si estoy con la misma Y todas las veces Que lo voy a hacer Las pongo En una posición Diferente Para empezar Si Vamos a hacer Otra cosa Viste Todo tiene un límite Porque es que Las mujeres También son bien Curiosas Y quieren estar Tocando a uno Donde no se puede ¿Pero cómo es eso? ¿Qué? ¿Cómo es que las mujeres Son bien curiosas Y hay que tocar Donde no se puede? Ah, ¿por qué? Porque si estamos En la intimidad A la hora del sexo Usted no puede tener Ni tabú Ni vergüenza Ni miedo Usted Entréguese Vuelva a ser loca Agárrese el pelo A mí nadie Me va a tocar el chiquito A eso me refiero A nadie En verdad A nadie A nadie Por eso digo A eso me refiero Al límite Vamos a hacer un stop Vamos a hacer un stop Aquí yo no soy sexóloga No soy la más que sabe De lo que es El tema de sexo De la intimidad Pero si tengo Pues mi conocimiento Tú sabes que eso es algo Vamos a ponerlo Los hombres ignoran Creen Que en la parte del ano Usted no la puede Siempre vienen con la misma labia Siempre Tú te vas a tocar Algún momento Ah pues tú no sabes El placer Que usted puede sentir Deja de la psicología Deja de la que te toque Un día Tu mujer Tu novio Tu amiguito Tu esposa O la que haya sido Cuando esté con ella No Cuando esté con ella Cuando esté con ella Déjate Déjate llevar Fluye Y que te pase La lengüita Así como que Para que tú Esa muerte Tú la vas a amar Y hombre que me está mirando No lo digo yo No lo digo yo Busque en internet Instruyase Lea Edúquese Escuche El hombre Tiene sensibilidad En su parte anal La manito Así como que De momentito La lengüita Inténtelo No se lo digo yo Inténtelo El hombre tiene la sensibilidad De por sí ya ¿Para qué tiene que tener Más sensibilidad? Pues eso es Eso es un poquito más Eso es como que Ok, vamos a poner Eso más activo Inténtelo para que usted vea El hombre Que no le han hecho No le han dado El beso negro Usted no sabe Lo que es el placer Te ha tocado una mujer Psycho en la cama Esa que tú dices Mujer Pero cógelo a 10 Que estamos empezando ¿Sí? He tenido que repartir bofetas ¿Cómo es eso? Pues ¿Las pego o no? No, que les gusta Que les den bofetar Me piden que les den bofetar Me han pego Me lo han pedido Me lo han pedido ¿Cómo te lo piden? ¿Cómo te lo piden? ¿Ah? ¿Cómo te lo piden? Papi, dame en la cara Así mismo Así mismo Y que se lo pongan En la cara también Yo les doy Con en la cara Y todo por todos lados Ay Que hacerla porque es que así no Cuando estás teniendo sexo ¿Qué es lo que la persona O sea, la mujer con la que estás Te hace que si te lo hizo moriste? Ha hecho morderme Yo siempre lo he dicho ¿Sí? ¿Te gusta eso? Que te muerda No te gusta que me muerda Bueno Ok O sea, es mucho Que me ramban todo Menos Tú tienes una cartera ahí contigo Sí Tu cartera Ok, sácala Mi cartera Mi cartera Ok Se supone que aquí Tú tengas Ay, diablo Esto está activo Aquí hay torta Esto no estaba Dentro de las preguntas Lo que hay aquí adentro Pero sí estaba Dentro de las preguntas Que aquí se supone Que haya un condón Pero no hay condón Por ningún lado Está en mi bulto Ah, ¿de verdad? Sí Hay que encapucharlo Sí Sí, porque lo que me preguntan No, no, es que no voy a tener No voy a tener condón Por ahí En la cartera Porque esté todo Y tú aplastado Todo, no sé Lo que me preguntan Es eso Como que Si tú estás activo Todo el tiempo Si usas Tu borrito Encapucharlo Hay que encapucharlo La que Eso hay que ganárselo Sí Tú dices que hay que ganárselo Tener sexo sin condón Para mí Sí Para mí hay que ganárselo Yo me cuido ¿Qué hay que hacer Para ganárselo? Hacho tiene que ser Mi jeba Sí Sí Si no Con condón Es lo que hay A menos que En verdad Pues Esté en una situación Que Que ella me ponga Esa presión De que No te pongas El condón O no hacemos Nada pues Y si no es tu jeba Ya te pone esa persona Te fuiste así Hacho es que Depende 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 De cómo me pongas De cómo te pongas Si estás demasiado On fire En ese momento No En ese momento Depende Depende De cómo me pongas Siempre En ese momento Yo voy a estar Pensando con la otra cabeza Hacho No, no, no Cuidarse Y que Cuidarse Y que Esborrarse Ok Vamos ya Te voy a tirar De unas cositas Y tú me vas a responder Por ejemplo Te digo Arriba o abajo Arriba o abajo Responde Chico En serio Dime Dime Arriba o abajo Te gusta Arriba o abajo 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 Con la luz Prendida O apagada Prendida Dulce O agrio Dulce Suave o lento Lo mismo No Cómo que es lo mismo Suave Está No Lento 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 Era rápido O suave Exacto Él hizo ese Blupert O sea que Lo voy a dar cuenta Ah Este Ha hecho Hay mucha Suave 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 Sí Apasionado Con lengua Sin lengua Con lengua ¿Qué cosa tú le has hecho a una mujer Que tú dices que Estás seguro que no todos los hombres lo hacen? Sacarle el chorro Que más Adiós de eso se trata Chico no No estoy hablando de eso No estoy hablando de eso No estoy hablando de eso No puedes cortar eso de la entrevista En verdad Sí es que eso Eso pues Chico te estoy preguntando de cosas De Ya que tú eres un sex symbol Tú eres de los que ha llenado una cama de rosas Ha hecho un caminito de De vela Ha decorado un cuarto de globo Con globo Este No pero Ha dedicado a la ciudad La amarra La esposo Este hombre Tú como que la película de Te la tomaste Y si no me crees Y si no me crees En mi bulto tengo unas esposas Búscala ¿Qué? Búscala Ay perdido Espérate No te muevas No te muevas Eh Papito Búscame el bulto Búscame el bulto verde Por favor Búscalo En el bulto verde En el bolsillo de adelante Que no en el chiquito chiquito En el otro Tira el bulto con topa A ver si es verdad Ahí tienen que estar los condones ¿Verdad? ¿Qué hay? Aquí hay muchas cosas Tengo el perfumito ¿Qué es eso? Los condones No hay ninguno Los condones que estaban aquí ¿Qué los hiciste? No sé Aquí hay uno Chicle Perfume Y lo otro no lo puedo sacar ¿Qué es lo otro? A ver No, no, no A ver No, no, no Lo otro está acá Lo otro está acá Es esto, mira No se puede No se puede No me creías Tú no me creías Pero ahí está Es a rayos Espérate a ver Ok Amarrala Claro Vamos a hacerlo Acá damos una mano Dame esta Dame esta Así Así Ahí Imagínense algo así Con una mujer Está trancada Está trancada Pero sí Está bien Tengo esposado Imagínate Que tú pongas ahora un al en esta situación Y ya te está diciendo Primero que no le tapa los ojos También Ah, también le tapa los ojos A ver con qué te tapamos No, está bien Te veo No podemos recrear la situación Aquí Tú no te dejarías que yo te tapa los ojos Sí Claro Mateo ¿Por qué no? Poder como este Modestia aparte Señores Bray Esposado Bien cariñosamente Háblame de tu vida Artística Abundancia Mi primer disco Está en iTunes En SoundCloud En Instagram En Instagram Miren a mí En Spotify Está en todas las plataformas digitales Puedes buscarlo Puedes comprarlo Puedes streamear Puedes hacer lo que quieras Con él Puedes buscar pirateado No me molesta que lo pirateen tampoco Después que lo tengan Está el video de Hasta hacerme millo en YouTube En mi canal Este con darelo Pueden buscar La canción está Todo el mundo me está diciendo Que está rompiendo en la calle Eso Es un avance ¿Cómo la gente te puede buscar En las redes sociales Para estar activo? Este Bray PR Con dos R B-R-R-A-Y-P-R En Twitter Y en Instagram Y en Facebook Bray Y en Bray Así mismo Pero sin el logo Ok Es posado y toda la vaina Bueno gente Esto fue En la intimidad En la intimidad ¿Qué pasa? A veces hacemos cosas de más Ya ya que no puedo subir allá arriba Eso fue la intimidad Con esta servidora Bray Bray Fue un placer Tú me serviste el traguito Me lo voy a beber Te quedas posado Nos vemos ahorita Corillo Nos vemos ¡No! ¡Oh!